qué onda cómo están amigos bueno pues aquí estamos en la esquina del triangulito bueno no esquina sino estamos enfrente ahí ven el triangulito de tecomán y estamos por la avenida insurgentes con colegio colegio militar es el triangulito que tiene una historia muy grande aquí en tecomán colima una historia que ya tiene más de 60 años no yo imagino que si tiene tecomán bueno pues si tiene más de 60 años aquí es el municipio tecomán y bueno pues el triangulito pues una historia que muchos conocen no muchos trabajadores como plataneros limoneros personas que iban al trabajo iban a trabajar aquí se juntaban para para ir a trabajar si este últimamente pues ya no se ha visto que que lleguen aquí bueno aquí a las 5 de la mañana llegaban los plataneros se juntaban ahí y los fines de semana este que vamos al triangulito ahora le iban a triangulito este y bueno pues se tomaban ahí sus sus alcoholitos no sus cervezas allá enfrente pues había unas cantinas o todavía si no sé no 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 sé si estén todavía pero bueno había unas cantinas una tiendita por ahí que puede ser los plataneros en fines de semana o ese mismo día que iban a trabajar pues ahí se tomaban su cervecita su alcoholito y ahí se la pasaba no aquí en el triangulito es muy conocido por los plataneros los limoneros las personas que iban a trabajar al campo bueno pues aquí se juntaban en este lugar ahorita vamos a ir al mercadito vamos a meternos al mercado lázaro cárdenas para que se acuerden las personas de aquellas que están allá en eeuu o en otros estados de la república que nos abandonaron aquí en tecomán aquí nos dejaron bueno pues yo sé que algún día van a volver otra vez a su tierra natal tecomán colima y yo sé que van a regresar de nuevo en tecomán tecomán colima bueno pues tiene su historia no una historia muy bonita muchos me han preguntado qué significa tecomán lugar de los abuelos no lugar una de los abuelos tecomán es tecol es de origen nahual sí y man que ese origen entonces este man quiere decir abuelo o tío abuelo de los tíos o tío de los abuelos algo así bueno pues tiene una historia que bueno pues ya juntado con tecol y este origen bueno ese origen es de los abuelos una de los abuelos y por eso se dice este comando tecomán bueno pues así está la historia de tecomán la verdad muy interesante si ustedes gustan este les voy a dejar aquí la monografía o la historia sí para que vayan a ver si quieren ir a checar ahí un poquito de la historia tecomán y cuando se fundó y todo eso y uno de ellos pues aquí el icono de tecomán el triangulito muchos muchas personas hoy es que el triangulito ya por el triangulito y el triangulito y el triangulito bueno pues es que este parquecito pues como ven es un parquecito chiquito es un parque muy muy pequeño pero muy conocido no es el ícono de tecomán uno de los íconos de aquí de tecomán colima que bueno pues tiene su historia ya dije aquí las personas se juntaban no sé si todavía se juntan aquí aquí en la calle obreros miren está la calle obreros no sé si todavía se junten aquí las personas para ir a trabajar como les digo allá enfrente pues había unas cantinillas ahí y pues estas personas estén fines de semana pues vamos al triangulito y se venían aquí ahorita ya no es permitido ahorita ya no es permitido que las personas tomen en lugares públicos antes y tampoco era permitido pero antes pues ahora sí como que había había más más este más espacio no para estas personas que que tomaran aquí en estos lugares ahora ya ya son más estrictos las leyes ahora ya no ya no se juntan tanto como antes ahí se emborrachaban ahí se quedaban dormidos en las bancas y bueno pues los que saben los que tienen historia de los que conocen el triangulito bueno pues van a saber van a estar de acuerdo conmigo y bueno ahorita vamos a irnos a para allá para el mercadito lazaro carden nos vamos a meter si se ve un poco oscuro ahí díganme creo que si se ve un poco oscuro lo que pasa es que esta cámara a veces como que pierde el brillo cuando está en muy sombreado pero no no creo que se vea muy oscuro apenas y se ve ahí oscuro pero si se está viendo bien y bueno tuve que editar el vídeo les voy a decir por qué porque la cámara con la que grabó capta mucho sonido mucho ruido entonces este pues tuve que editarlo quité el audio original y bueno pues tuve que editarlo no como ven pues todo está cambiando quien te coman mire aquí esto si se acuerdan de los vuelos de los bares que había aquí bueno pues ya los están quitando y están poniendo gasolinera es una gasolinera que todavía no está en uso que está en proceso sí y bueno pues aquí estaba pues un bar muy conocido no está un chango y aquí donde estaba un un salón de fiestas por aquí creo que sigue hasta un salón de fiestas bueno pues ahora este aquí estaba el bongos o el no me acuerdo si era el bongos o algo así está un chango hay un gorila y bueno pues vamos pues para el mercadito como les digo tuve que editar el vídeo porque ahí se me cortó se me acabó la batería y tuve que cargarla acá vamos vamos a caminar aquí está el seguro social y vamos a caminar para el mercadito nos vamos a meter para aquellas personas que todavía se acuerdan cuando iban al mercadito a tomarse el café que iban al trabajo se iban a comer ahí unos unos sopes gordos con quesito con pollo de picadillo de rajas de chicharrón qué tal este una una carnita de puerco con chile verde la cocina económica de adentro de la de la cocina económica de la lázaro cárdenas qué tal no ahora pues es no sé como que las personas mejor van a horreira van a otras tiendas grandes no supuestamente de marca comprar yo me acuerdo que mi mamá y me llevaba este a comprar ropa y el mercado vamos al mercadito hijo hay para comprarte los zapatos no y me compraba los zapatos los huaraches en la huachería huarachería guizar si en la hua una huarachería que estaba por ahí enfrente donde estaba el huarachón un huarachote grande bueno pues ahora ya no ya todo eso se está acabando amigos todas esas tradiciones están acabando están llegando tiendas que están quitando están reemplazando al mercadito están reemplazando a las tiendas aquellas tiendas que tú llegabas y se despachaba doña maría doña lupe doña chayo ahora ya no ahora todo son kioscos aquí son oxos todo está cambiando pero las tradiciones también se están yendo pues la gente que tiene sus negocios aquí en el mercadito y todos estos lugares todos esos espacios pues están perdiendo clientelas por lo mismo la gente está optando mejor por irse a tiendas grandes no a comprar hay que hay que comprarle a la gente que vende todavía aquí en el mercadito hay que llegar y comprarles amigos está más sabroso comprar la verdad comprarles aquí a la gente que vende sopes que vende cocina económica como carnita una carnita con chile unos sopitos unos unos tamales un cafecito con un tamal ahí calientito bien rico y que venías aquí a comerte pues un chicharroncito prensado no este unos huevitos preparados con chile de sal una salsa verde una salsa roja todo esa tradición se está perdiendo ahora vamos a entrar para que vean que ya es muy diferente ya no ves tantas personas este comiendo comensales pues aquí adentro de de esta plaza de la lázaro cárdenas aquí en el mercadito todo esto pues ya la gente se pone aquí nada más por vender y para si vende algo pero antes veía estaba estaba lleno te metes al mercadito y no no cabías de la gente venía aquí a comprar mercería no venía a comprar hilos venía a comprar pues sus sus ropas sus zapatos si aquí ya estamos adentro del mercadito quité el audio también lo es porque porque no sé qué qué manía o qué qué manía está agarrando la gente de de que no quiere que graben no sé si le dé vergüenza no sé si si este siente pena que lo están grabando pero muchas veces uno lo hace no por hacerlos quedar mal al contrario no uno graba para que para que uno se acuerde de estas tradiciones de estas cosas de que uno venía aquí a comer a disfrutar de un cafecito como ya mencioné a disfrutar una comida deliciosa una comida sabrosa aquí este en la cocina económica que hay que hay aquí adentro venías te mandaban a la carne no y todo esto venías aquí a boler tus zapatos no todo todo se está perdiendo la verdad muchas tradiciones y aquí unas personas pues ahí me estaban diciendo pues que no grabar y no sé qué onda aunque bueno pues no sé no sé si sea que sea ilegal puedes grabar pero yo no estaba grabando directamente sino simplemente estaba dando un pasón y luego que veníamos acá a comprar las veladoras no que por ejemplo que no aunque el empacho no que veníamos a comprar este semillas naturales y plantas naturales y todo esto bueno pues miren ya no se ve igual como antes si ya este pues hasta quitaron las revistas sobre todo vamos a ir ya no está el puesto de revistas que veníamos a comprar revistas del condorito de de qué será de de esas revistas de vaqueros no esas revistas este que nos divertían y nos nos alegraban no pues ahora ya no ya todo esto los cintos todos de acuerdo los cintos que uno usaba venía aquí a comprarse su cinto que venía a comprarse uno su sombrero que venía uno a comprar este su paño ahora ya no ahora todo está cambiando no pero pues hay que seguir con las tradiciones de vez en cuando comprarles aquí a las personas que están vendiendo aquí en pues en los puestos citos que se ponen y como ven ya no está el puesto de revistas ya lo quitaron y pues uno venía aquí a comprar que su caseta cuando su casa es su grabador cita pues ya todo está modernizando estoy de acuerdo sí pero de vez en cuando hay que darle una vuelte cita no acá al mercadito y pues acordarse miren aquí está la él la como se dice el altar de la virgen si vamos a entrar de nuevo por aquí para hacerle una vista nuevamente por el mercadito aquí mire la cocina económica muy rica la verdad pues vénganse de vez en cuando comerse una pues una comidita cada no en el mercadito métanse a lazaro cárdenas por acá y pues es un taquito no una una deliciosa comida exquisita que bueno que ofrecen estas personas con higiene muy rica muy rica la comida aquí los licuados si a vénganse a comprar una playerita no de vez en cuando por acá métase a comprarse su cinto a comprar a su a bolearse sus zapatos a comprar sus pañuelos sus hilos por todo lo que es mercería sus botones todo eso que venía uno a que comprar a la plaza aquí era la mercadito lazaro cárdenas y bueno pues ahí está amigos para todas las personas aquellas que nos están viendo en el canal pues aquí estamos miren este estamos pues aquí adentro de las del mercadito lazaro cárdenas aquí la carne que venía uno a comprar la carnita no que tenía uno ganas de comer un pedacito de carne asada no pues aquí venía uno a comprar su su bistec no sus huesitos para hacer un un pozo lito o para hacer un chilayo en qué tal y bueno pues ahí está amigos un saludo para todos mis paisanos a todas las personas que son de aquí de tecomán colima a todas las personas que son de aquí también de tecomán que está viendo este vídeo pues un saludo para todos ustedes y compartan el vídeo comparto en el vídeo denle like compartan y pues ahí si quieren comentar algo comenten sí ok amigos pues ahí estamos no quizá los carros que van para el ranchito los carros que van para la estación los carros que van para el cerro ortega y bueno ahí está no vamos a ir aquí enfrente a la plaza progreso nada más a pasar por aquí ya para terminar el vídeo la plaza progreso pues acá también es como el mercadito no acá como nada donde ya salimos acá también pues hay bastante cosas que comprar vengase acá a comprar miren a comprar sus trastecitos para el pozole sustrato para el agua vengase a comprar sus semillitas colchas todo lo que lo que usted vea aquí lo hay lo que usted lo vea ya en ahorrera lo que usted ve en otras partes o aquí también lo hay y más barato y más de calidad no porque vamos supuestamente a otras tiendas más grandes que supuestamente nos venden ropa y todo aquí esa persona no quería que lo grabara aquí por eso tuve que quitar el audio porque me recordó el 10 de mayo el cabrón de que pues dice entonces tuve que editar el vídeo porque el morro se agüito y pues mejor quité el audio bueno amigos pues ahí nos vemos que estén bien cuídense mucho un saludo para todos y saludos para todos mis paisanos que se encuentran allá en eeuu nos vemos hasta la próxima que estén bien cuídense mucho hasta luego y y